Hasta el día de hoy, al menos 2.040 civiles han muerto por la violenta represión desatada por el Ejército tras el golpe de Estado en Birmania del pasado 1 de febrero de 2021, una cifra que según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Birmania podría ser mucho mayor. De acuerdo con la organización, los militares no quieren que el público sepa las atrocidades que están perpetrando, por lo que la Junta se esfuerza mucho por cortar la información. Así, ellos han tenido que afrontar dificultades financieras, restricciones de Internet, apagones eléctricos y, lo más importante, salvaguardar la seguridad de sus trabajadores sobre el terreno, quienes son la piedra angular, para que la asociación pueda verificar de primera mano las informaciones tras la sublevación militar que ha asumido en el caos al país. La asociación, a través de un trabajo minucioso, corrobora los datos, pone rostro, nombre, edad, sexo y causa de muerte a las víctimas civiles de la brutal represión desatada por el régimen castrense contra el pueblo birmano que se opone a la usurpación de poder. Esta lista de muertes de la asociación es diferente a otras, ya que solo se cuentan las muertes por la represión militar contra el movimiento a favor de la democracia, pero no a los combatientes de la resistencia que murieron en conflicto, ni las muertes de militares o presuntos colaboradores del régimen a manos de grupos disidentes.